Nosotros, lamentablemente, entre marzo y diciembre del año pasado ya perdimos 1.400 puestos de trabajo, lo cual es muchísimo, y nos preocupa que esta desocupación siga creciendo. Y lo peor que es debido a casi 100 establecimientos que cerraron. Entonces, fueron puestos de trabajo que muy pocos pudieron volver a recuperarse. Y otro problema que tuvimos, nosotros el año pasado tuvimos 3.500 trabajadores temporarios, y este verano llegamos apenas casi a 1.000 que pudieron tomar sus plazas efectivas de verano, y el resto no, sobre todo en el sector hotelero, que se cayeron mucho las reservas, más allá de que ya eran muy bajas, de que la ocupación es limitada para poder cumplir los protocolos. Nos pasó esto, los hoteles en su mayoría tienen personal temporario. Seguiremos haciendo el reclamo, es sumamente necesario que tanto el gobierno nacional, provincial y municipal, den una ayuda mucho más importante al sector, tanto gastronómico como hotelero, más allá de que el hotelero en este momento es el más afectado. ¿Cuántos hoteles ya tienen confirmación que dicen, bueno, termina temporada y nosotros cerramos? Sí, ya empezamos la temporada con casi todos los hoteles sindicales cerrados. Esto también afectó al sector del centro, en la gastronomía, que no tiene la misma fluidez en los establecimientos, la misma cantidad de trabajos que por ahí quizás hay en otras zonas como Alem, Olavarría, Güemes, Constitución. Esto también afectó al centro al haber tantos hoteles sindicales cerrados. Encaramos este invierno que se viene, se ve todo muy difícil, todo muy incierto y sin ningún tipo de espalda porque la temporada lamentablemente estuvo lejos de lo que pensaba o más allá de que sabíamos que no iba a ser una temporada normal, las expectativas realmente eran otras, pensamos que iba a ser algo mejor. La verdad que es una situación desesperante y tenemos que ir juntos en esta y pelearla ellos para sostener sus establecimientos y nosotros por nuestros trabajadores. La verdad que es desesperante porque también la situación de nuestros trabajadores han perdido mucho poder adquisitivo. Les recuerdo que nosotros, al estar los establecimientos cerrados durante varios meses, el año pasado, nuestros trabajadores cobraron salarios recortados y más allá de que se pudo arreglar paritarias, de que se pudo arreglar un plus de temporada que no fue el normal y habitual porque era una cuestión de poder cumplir con los trabajadores porque es un derecho adquirido, pero bueno, se hizo en cuatro cuotas porque, a ver, es algo que se cobraba todas las temporadas pero era por el alza de trabajo, por la productividad que no existió esta temporada. Así que, más allá de esta conquista que se pudieron lograr en medio de una situación tan difícil, nuestros trabajadores han perdido un gran poder adquisitivo porque perdimos también la paritaria del año pasado, ¿no? Con establecimientos cerrados es imposible plantear una paritaria. Gracias.